Miren que diablo el vinacho hecho con agua y romero Miren que diablo el vinacho hecho con agua y romero Se me subió la cabeza como si fuera sombrero Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré Esa mujer está loca, quiere que la quiera yo Esa mujer está loca, quiere que la quiera yo Que la quiera su marido, él tiene la obligación Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré Me gusta ver a los pobres cuando están enamorando Me gusta ver a los pobres cuando están enamorando El sombrerito a los ojos y las hilachas colgando Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré Las mujeres no me quieren porque tengo el poncho roto Las mujeres no me quieren porque tengo el poncho roto Se arregla fácil muchacha, me saco este y me pongo otro Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré Arriba de un alto pino estaba Santa Julieta Arriba de un alto pino estaba Santa Julieta Haciéndose la coqueta con Santo Tomás de Aquino Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré Se me han acabado las coplas y voy a mandar a tren Se me han acabado las coplas y voy a mandar a tren En mi casa tengo un árbol que de copas se ha de querer Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré Eh...